Acompaña al turistólogo en la Ruta de la Montaña, visitando a Ibonito, la Casa Museo de Geto y el Restaurante Tío Pepe el 19 de Diciembre. Llama al 787-960-0778 a Tukiti. Oiga, ¿ya se enteró? El yogur bebible Tres Monjitas ya está disponible, hecho con leche fresca de aquí de Puerto Rico, sin preservativo, 100% natural, bajo en grasa y con probióticos especializados que ayudan a fortalecer tu sistema inmune, mira, cardiovascular y digestivo y además te ayudan a reducir el colesterol. Consíguelo en tu supermercado favorito, en los sabores, mira, fresa, vainilla y plain y llénate de energía con el nuevo yogur bebible, Tres Monjitas, sabor que se toma en serio y este, este que está aquí, este va para casa hoy. Yo voy a una pausa, vengo ya, este es Puerto Rico, gana, mira, este es el mío, el de fresa, el de fresa.